Estas tres aproximaciones podríamos describirlas brevemente en este modo. Una, la única que está circulando, estimulada por los medios de comunicación, los analistas en el día de las elecciones, que consiste en comparar las cifras con las de diciembre de 2009. Pese a que la de 2009 era una elección general y la de abril es municipal y departamental, sin embargo, los analistas han tendido a comparar estas cifras. Esta metodología, este enfoque, tiene una gran dependencia de las expectativas políticas proyecturales. Metodológicamente es incorrecto, porque no se puede comparar elecciones municipales con elecciones generales, sin embargo, es un instrumento político significativo. Si alguien duda de esto, solo hay que recordar el semblante del presidente, la noche que dio su mensaje, el público de la noche. Él estaba sintiendo los efectos de los resultados electorales no esperados. Y, como sucede en esos casos, al apresurarse, al salir a la prensa, no tiene suficientes elementos de juicio para tener una reacción adecuada. Una segunda lectura es la de inscribir los resultados de abril en el marco de las grandes tendencias electorales y políticas. Que el país ha tenido oportunidad de comprobar casi una elección cada año desde 2005 o un evento electoral. En algunos años han habido hasta dos. O sea, tenemos suficientes elementos de juicio como para identificar tendencias. Una tercera lectura, cuyas líneas gruesas de conducción apenas les entregaré, consiste en comparar universos comparables. Es decir, comparar las elecciones de gobernadores del 4 de abril con las de 2005. Porque esta no es la primera vez que se eligen gobernadores. Ya elegimos en 2005. Con el nombre del PP, es como fuese, pero ya elegimos. Y comparar las elecciones municipales con las de 2004. Estas dos últimas lecturas, sobre todo la última, también plantean problemas prácticos. Cuando uno realiza el análisis, se encuentra con antiguos y hoy ausentes actores políticos. En los resultados de 2004, abundan resultados para el MNR, el ADN, el MIR, que hoy ya no están presentes. Entonces, eso plantea problemas electorales que, sin embargo, con una adecuada metodología, se puede absorber. Bien, entonces, estas son las tres lecturas que les propongo. Y comencemos por la primera. La lectura por lectura. Ahí tienen ustedes la comparación de los resultados de diciembre de 2009 con los de abril de 2010 por departamento. La nota dominante aquí es que el MAS habría perdido en menos de cinco meses de gobierno nada más y nada menos que un millón de votos. En la elección de diciembre logró acumular dos millones de votos y el 4 de abril apenas llega a un millón de votos. Esta es la nota de un pactado. Es esto lo que, sin tenerse todavía en detalle, se notaba en el semblante del presidente el domingo de la noche. Bueno, ¿qué sucedió? ¿Cómo es posible estos resultados? Menos de cinco meses después de la victoria del siglo. ¿Qué pasó? Los medios se encargaron de amplificar este resultado, acompañados de algunos otros resultados relevantes en Occidente. la derrotas más en la alcaldía de La Paz, en cuya elección la candidata acumuló solo 162 mil votos. Pero quizás eso hubiese pasado con menos impacto si no se producía la radical disminución en el año. Patana triunfó en el año, pero apenas con el 37% en la plaza fuerte de Evo Morales, donde el MAS en todas las elecciones anteriores se impuso como 80 mil votos. ¿Qué ha sucedido? Ese era el impacto, que todavía lo seguimos sintiendo. Pero además, el candidato masista perdió en Oruro, perdió en otra plaza fuerte en la alcaldía de Oruro. Y los medios se encargaron de amplificar que había sido lo mismo en Alchacach, en Yallá, en Yacobio, y entonces generó la sensación de que todavía podía haber. Y por supuesto, no pudo ganar el MAS en las gobernaciones y un municipio que Santa Cruz ven en la infinidad de la Iglesia. No pudo hacerlo. La conclusión, hasta aquí, son simplemente lo que les aporto. Es este cuadro, ya concreto, que les permite percibir la magnitud de las variaciones. Entonces, fíjense cómo en La Paz habría reducido 566 mil votos. Medio millón de votos ha disminuido efectivamente entre diciembre y el 4 de abril. En Cochabamba ha disminuido 153 mil votos. Pero en Cochabamba ha ganado la gobernación y el municipio capital. Y sin embargo ha disminuido. En Potosí disminuye 79 mil, se explica. Aquí no ha vuelto a ganar la alcaldía de la ciudad. En Oluro ha perdido 70 mil papeles tras de su plazo. En el único lugar que aumentó fue Paco. Aumentó 669 votos. Lo que explica, por supuesto, que haya resultado más tentador en la alcaldía y en la gobernación. Bueno, ahí tenemos el paneo. Hemos reproducido el impacto de los resultados. La noche del 4 de abril, que tuvo más o menos hasta la siguiente semana, todavía sentimos los efectos. La convulsión, los resultados del 4 de abril, reflejan que las y los bolivianos rechazamos el autoritarismo estatal y creemos en el pluralismo. La sensación de que en el país hay un solo partido o un sistema de partidos que se está estructurando como un instrumento y una organización hegemónica ha disminuido al menos sustancialmente. Ese es el efecto que nos han producido los resultados del 4 de abril.